Vamos a coger el tour en ATV Cozumer, vamos para la Jungle, vamos para Cuevas Aves y vamos para Zucenote. Así que vamos a ver qué tal esta nueva experiencia otra vez en 4Track. La gente deja dinero para ser bendecidos con hijos una vez que lleguen a casa. Así que ya sabes, si usted quiere tener un hijo, deje el dinerito ahí. Llegamos aquí a un puestito después de nuestro recorrido y vamos a ver el cenote que está allá abajo. Así que vamos a ver, vamos a ver qué tal. Música Probando los tequilas. No soy chiquita. 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 Cuchy Cuchy Online. Cuchy Cuchy Online. Ponga las copitas al frente y dice tequila, 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 tequila bendito, tequila bendito, que entras por la boquita, que entras por la boquita, y sales por el culito, como culito, y dígase así, subo la cima, subo la cima, bajo la cuesta, bajo la cuesta, yo tomo tequila, yo tomo tequila, que nada me cuesta, que nada me cuesta, salud, salud, este me gusta, tamarindo, dejate llevar, dulcecito, dulcecito, suavecito, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!